Música Video de clase, módulo comercialización de productos y servicios, unidad 2, estrategia de producto y precio Vamos aquí a abrir un poquito, a diferenciar que es la estrategia de producto y que es la estrategia de precio Cuando estamos hablando del producto necesitamos identificar que es el producto Entonces vamos a hablar de que es producto Un producto es todo aquello que nosotros le podemos ofrecer al mercado ¿Para qué? Para su consumo Y ese consumo que permita satisfacer una necesidad o un deseo de alguien, de un cliente Ese producto abarca, estamos hablando de productos físicos, estamos hablando de Perdón, me equivoqué todo esto, voy a empezar otra vez Video de clase del módulo comercialización de productos y servicios, unidad 2, estrategia de producto y precio En este módulo vamos a diferenciar un poquito lo que es la estrategia de producto y lo que es la estrategia de precio En primer lugar vamos a definir lo que es el producto El producto es todo aquello que nosotros le podemos ofrecer al mercado Para su uso y para su consumo Y que además va a satisfacer unas necesidades o unos deseos de esos clientes Cuando nosotros estamos hablando de productos estamos hablando de un bien físico O estamos hablando también de un intangible Es decir, un servicio, estamos también hablando de personas Estamos hablando de sitios, organizaciones, incluso de ideas que también puede ser un producto La clasificación de los productos En términos generales vamos a hablar que los productos se clasifican en bienes durables En bienes no durables y en servicios Cuando hablamos de bienes durables Entonces vamos a decir que son todos aquellos productos o objetos tangibles Que normalmente son utilizados por un periodo de tiempo largo Por ejemplo, un refrigerador, una lavadora, una maquinaria e incluso la ropa Eso podemos decir que son los bienes durables Los bienes que no son durables son todos aquellos que se consumen rápidamente O después de una o dos ocasiones y que tienen una vida muy corta Por ejemplo, los productos del tocador Los productos que utilizamos en la cocina Como la sal, el azúcar, la leche, los huevos Son bienes y son productos no durables Y la otra clasificación, pues vamos a hablar de los servicios Los servicios son actividades, son beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta No las podemos nosotros tranquilizar Solamente en el momento de verdad podemos identificar cuál es el servicio que realmente se estaba ofreciendo Por ejemplo, el corte del cabello Yo puedo mandarme a cortar el cabello Y solamente cuando aprecio y determino la calidad de lo que han hecho con mi cabello Puedo realmente obtener el producto La satisfacción de lo que estoy comprando Que es el corte del cabello El producto como tal Como ya les decía, puede ser un bien tangible O puede ser intangible Tiene un ciclo de vida Y ese ciclo de vida está enmarcado básicamente en cuatro etapas La primera etapa es la etapa de introducción del producto La segunda es la etapa de crecimiento del producto La tercera es la etapa de madurez del producto Y la cuarta es la etapa de declive del producto ¿Qué significa cada una de estas etapas? La primera etapa, que es la etapa de introducción del producto Es un periodo muy lento de crecimiento de las ventas Y va orientado a la relación que hay entre el tiempo que dura el producto en el mercado Y el nivel de ventas que vamos a obtener de él Entonces, la introducción es el periodo donde el crecimiento de las ventas es muy lento Porque marca la etapa de la introducción del lanzamiento de ese producto en el mercado Allí, al principio, no se obtienen grandes utilidades Las utilidades son pequeñas A nivel de la empresa hay unos gastos muy fuertes que se deben de realizar De implementación, de montaje de la organización De prueba y error también del producto, de los empaques Por eso los gastos son altos, el nivel de ventas es lento No es mínimo, pero es lento Va cogiendo impulso poco a poco en el transcurso del tiempo Esta parte de introducción nos puede tomar un tiempo moderado Dependiendo también de las estrategias que utilicemos Pero puede tomarse a veces hasta seis meses la introducción del producto Necesitamos una estrategia de promoción Más adelante la vamos a ver Pero vamos a hablar de publicidad más adelante Para mover esta etapa de introducción del producto al mercado En la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento Es un periodo de rápida aceptación del producto Ya conocen el producto y las ventas empiezan a mejorar Las ganancias cada día son mayores Entonces esta etapa comparativamente con la etapa o el tiempo que utilizo La etapa de introducción es más corto Es más corto porque el producto ya empieza a moverse dentro del mercado Posteriormente viene la tercera etapa Que es la etapa de madurez del producto Es un periodo de menor crecimiento en las ventas Pues en ella el producto ya alcanzó su aceptación Ya está en el mercado Ya ha sido utilizado y lo conoce el mercado Y es posible que algunos de ellos se retraigan respecto al producto Demoren la recompra de nuestro producto Y entonces las utilidades se empiezan a estabilizar Va a bajarse un poquito Nuevamente los gastos de la empresa empiezan a crecer un poquito Porque necesito mover ese producto Entonces necesito hacer un gasto adicional Gasto o inversión referente a la estrategia que yo voy a utilizar Para que se mueva Pero en esta etapa donde la llamamos la madurez Es donde ya el mercado Mis consumidores ya conocen el producto Conocen sus beneficios Y ya han podido comprobar Si ese producto Cumple con lo que ellos están esperando obtener Por eso las ventas se bajan un poco Y la cuarta etapa Que la llamamos la etapa de decadencia O la etapa de declive del producto Es la etapa que se da cuando el producto Ya está a punto de salir del mercado Ya el mercado no ha seguido realizando su recompra Referente al producto Porque posiblemente hay otro producto Que ha entrado al mercado a sustituirlo A cumplir esas necesidades que inicialmente Estábamos cubriendo con el producto Entonces ¿Qué va a pasar con las ventas? Pues las ventas van a empezar a bajar Y van a bajar Muy posiblemente Drásticamente En este punto es donde la empresa Debe tomar decisiones Y ojo Estas decisiones no las puede tomar En ese momento Sino Desde una etapa De madurez Ha empezado a conocer nuevamente ¿Por qué han cambiado los gustos del cliente? Los hábitos de compra ¿Por qué han cambiado? Y es donde nuevamente la investigación de mercados Que fue del módulo que trabajamos anteriormente Nuevamente cobra vigencia Es decir No pueden andar cada una de estas estrategias Cada una de estas actividades independientemente La investigación de mercados Debe estar aquí pegada De cada una de las estrategias Para alimentar con información ¿Cuáles son esos hábitos de compra que se han cambiado? ¿Cuáles son esos gustos? Para que en el momento en que estamos en la etapa De decadencia De declive Podemos tomar decisiones De o sacar el producto del mercado O definir una nueva estrategia De publicidad De promoción Hacerle cambios a nuestro producto Para que siga vigente en el mercado Cuando ya tenemos claro Nuestro producto Y ya tenemos identificado Las diferentes etapas Que podemos tener O conocer de nuestro producto También necesitamos acompañarlo De una marca De un nombre Una marca es el elemento Que permite distinguir Nuestro producto De otros que ya existen en el mercado En los últimos años En las marcas Se han convertido En el activo Más valioso De las empresas Es posible que ustedes Conozcan Coca-Cola La marca Adidas Nike Diferentes Marcas Que las empresas Han definido Para sus productos Para identificarlos visualmente Sin tener que leer Algo adicional Sin tener que reconocer Algo a profundidad Del producto Sino con su nombre Con su marca Como se ha establecido En la empresa Esto es referente A la estrategia De producto Vamos a hablar De el precio El precio Para nuestro producto ¿Qué es el precio? El precio Es una aproximación Al concepto De lo que Yo estoy dispuesto A dar En términos monetarios A cambio del producto Que voy a recibir Y recuerden Y recuerden siempre Que cuando yo Hablo de producto Estoy hablando De un bien tangible O de un servicio De un intangible Estoy dispuesto A dar ¿Cuánto estoy dispuesto Monetariamente a dar A cambio de ese producto? El valor que se le aplica Al bien o al servicio Por la utilidad recibida De mi usuario Y el esfuerzo Que tengo que hacer En términos de dinero Para poderlo adquirir Hay muchas definiciones Sobre lo que es el precio Pero cuando estamos hablando Del mercado Es cuánto estoy dispuesto Yo a dar A cambio De lo que voy a obtener Las bases fundamentales Para poder resolver Cómo yo fijo el precio Son básicamente tres Es decir Yo necesito conocer Cuáles son mis costos De producción Para determinar El precio del producto Yo necesito conocer Cuál es esa demanda Recuerden que les hablaba Que necesitaba conocer Cuál es La demanda Que voy a tener Para poder proyectar Mis ventas Pues esa es la segunda Es la segunda base Fundamental Para determinar el precio Conocer la demanda Y la tercera Conocer la competencia Porque en la competencia Puedo tener productos Que son similares al mío O son sustitutos al mío Entonces son tres elementos Importantes Que debo yo conocer Para fijar el precio Y a nivel de la empresa Debo definir Cuál es mi política La política De fijar los precios Y esta política Todas las empresas La tienen Y no es generalizada Para todas las empresas Cada empresa Va a determinar Su política de precios Dependiendo Pues de sus objetivos Dependiendo De su misión De la visión Que tiene como empresa De su planeación estratégica Por lo tanto En términos generales Podemos decir Que las políticas Para fijar los precios Pueden estar determinadas Por la relación Entre el costo Y el volumen de producción Pueden estar determinadas Por las características Del mercado Porque recuerden Que el mercado Es el referente Que nos da la respuesta De lo que están Pidiendo Tanto consumidores Y lo que estoy obteniendo De mi competencia También la política De precios Puede estar determinada Por los objetivos De la empresa Yo tengo como empresa Unos objetivos Económicos Financieros Unos objetivos De cartera De mis productos Por el portafolio De mis productos O incluso Por mi sistema De distribución Sobre la distribución Hablaremos más adelante Otra estrategia Puede ser Por la legislación Vigente Que hay en ese momento En el país En el distrito En la región Hay momentos En que La legislación Del país Me afecta tanto Que no tengo yo Actuaciones Sobre el precio De mi producto El servicio De transporte Por ejemplo No depende De mi el precio Sino De una norma Nacional Del ministerio Y también La política De precios Puede estar Determinada Por la competencia Es decir Yo puedo Determinar mi precio Si tengo productos Similares en el mercado Y en el mercado Tiene un X precio Yo puedo Determinar mi precio 5% por encima O por debajo Del precio De la competencia Esto en términos Generales Es los temas Que vamos a trabajar En este En esta unidad Que vamos a llamar Estrategia De producto Y de precio